qué tal familia de nuestro canal de youtube el capitán rd suscríbete dale me gusta comparte ayúdanos a seguir creciendo el capitán rd por favor ayúdanos ayúdanos a seguir creciendo colabora por favor nio garcía ustedes saben todo lo que pasó lamentablemente con flora muy nio gracia es un artista urbano flora muy era el dueño del sello discográfico al que pertenecía nio garcía súper artista muchísimo talento tiene nio garcía señores este niño señores ahí vemos la foto con su legendario flow la movie y nio garcía se desligó del sello discográfico flow la muy razones tenemos por aquí varias razones de la que se saben y también nio garcía envió un documento posteó en su instagram un documento y vemos el instagram de nio garcía señores donde tiene 3.1 millón de seguidores de followers señores y dice flow la movie ever bueno aquí está ustedes no lo van a poder leer la que no bueno el artista dice nio garcía toma la decisión de desligarse de las acciones futuras de flow la movie aquí dice ustedes lo pueden leer el artista urbano nio garcía se ve en la dolorosa decisión de desligarse de las acciones futuras del sello discográfico disquero flow la movie compañía que quedó en manos de tengo por aquí el nombre leanes ruiz vamos a tener un poquito para poder leerlo a la presión aquí aquí está y lianes ruiz sí señor entonces que es la madre del fallecido producto josé a hernández conocido artísticamente como flow la movie entonces flow la movie fue un pilar fundamental en la carrera artística de nio garcía fuera el hombre que más confió en su talento lo apoyó desde el día uno haciendo una dupla de la que surgieron exitosos internacionales éxitos internacionales y récords mundiales de reproducción en plataformas digitales hoy en día el panorama es distinto luego del trágico fallecimiento de flow la movie quien fuera el ceo de la compañía con su mismo nombre y manejado de nio garcía la empresa musical pasó a manos de la señora ilianes ruiz una persona que nunca estuvo involucrada en ninguno de los asuntos de la carrera de nio cuando su hijo estaba vivo y lamentablemente no tiene conocimiento de la industria musical esta transición forzada ha hecho imposible el lanzamiento del nuevo ep el ep del artista así como dos vídeos musicales que ya habían sido aprobados por flow la movie antes de sus de su deceso el falleció conjunto a su familia flow la movie el falleció junto a su familia flow la movie en un accidente ocurrido aquí en república dominicana en el aeropuerto higüero señores continuamos con más y aquí dice el panorama de frustración en el que el artista ha estado envuelto por no poder presentar la nueva música a sus fanáticos le ha hecho tomar la dolorosa decisión de anunciar las la desvinculación del sello disquero que vio nacer su carrera artística para pasar a un manejo exclusivo con la compañía glad empire compañía que notoriamente trabaja con flor la movie desde sus comienzos y administra exclusivamente la distribución de contenido ya lanzado por el sello a través de este comunicado también se aclara que la única oficina de booking autorizada a vender fechas mundialmente incluyendo territorios como colombia méxico en sold out entertainment el legado de flor la movie se queda vivo a través de todas las canciones que juntos hicimos y que siguen sonando de mundial flor la movie somos nosotros los que creamos esa marca las metas de niño y movie estaban bien así lo dice niño garcía dice dice aquí estaban bien claras antes de morir y es lamentable ver señores es lamentable y se ver como como la nueva administración se ha desviado por completo de la meta es hora de iniciar una nueva etapa y estoy listo para hacer felices a mis fanáticos dice niño garcía señores que vuelvo y repito toma la decisión de desvincularse de flow la muy niño garcía y está señores niño garcía ese es niño garcía lo estamos viendo en su en su instagram que cuenta con 3.2 millones de seguidores y que hoy sale la noticia de que no sale hoy la noticia sino que ya oficialmente luego de varios días ustedes saben que con el caso de roche y con el caso también en la situación de maluma el género en sí situaciones hacen de que algunas noticias ustedes saben va en el el interés pero nosotros le traté le tratamos de traer en lo que es información es contenido fresco así que flora muy dice el niño garcía que continuarán su legado lo que ellos crearon pero que lamentablemente como pasó a manos de su madre lo que es el sello flora muy él toma la decisión porque están desviados él toma la decisión de desligarse de ese vincularse del sello flow la muy para emprender nuevos nuevos caminos así que felicidades para la universidad muchos éxitos que el último éxito que que vivimos duro 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 se venía cuando gomar durísimo mucho talento le mete durísimo niño garcía así que ya lo saben suscríbanse a nuestro canal de youtube comparten por favor ayúdanos a seguir creciendo tenemos nuevas cosas cada día vamos a traerles muchísimas cosas diferentes y distintas tenemos muchísimas entrevistas estamos estamos poco a poco poco a poco poco a poco encaminándonos a lo que ustedes quieren y a todo lo que nosotros le queremos ofrecer desde el principio ustedes vieron parte de lo nuevo van a ver un blog de lo que como transformamos nuestra cabina también van a ver van a ver situaciones de lo que hacemos en el día a día van a ver entrevistas muchas muchísimas cosas aquí en nuestro canal de youtube el capitán rd suscríbete dale me gusta comparte y dime qué tú piensas de esta decisión de nio garcía que abandonó no abandonó se desvinculó de flow la muevemos parte de lo de nio garcía parte del instagram de nio garcía y vemos también miren el nio garcía el de los six world tour ahí están algunas fechas del 9 de abril continúa no vemos fechas en república dominicana pero nio garcía viene pronto para acá para república dominicana a presentarnos todo su talento porque tiene mucho talento nio garcía señores te han escuchado muchísimas canciones de nio durísimo nio entonces también nosotros hablamos le dimos seguimiento al accidente de flora muy no se supo más nada eso parece se ha quedado ahí muchos rumores pero eso se quedó ahí lo de flow la muy cuando luego de una rueda de prensa se estaba aclareciendo no han vuelto a dar más detalles no han vuelto a ser más rueda de prensa pero ya es cosa lamentablemente un periódico de ayer ahora la nueva novela es que nio garcía no novela para no empañar sino que nio garcía se desvincula de el sello discográfico flow la muy pero que su amigo seguirá por siempre flow la movie suscríbete dale me gusta comparte el capitán rd